Música Nos honra con su presencia en este espacio, Manuel Cruz, politólogo. ¿Cómo está usted? Saludos, señores. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Pregunta obligada. Lectura. Aprovechando también la bienvenida. Sí, que hemos conversado tanto. Saludos, saludos, doctora Mildred, Elizabeth, Charlotte y Beltré. Buenas tardes a Julio Ernesto. Buenas tardes, amables telespectadores de toda la República Dominicana. Aquí estamos como de costumbre en este tribunal de la tarde, felicitando al pueblo dominicano por esta demostración de civismo y de orden en el día de ayer en las elecciones municipales. Especialmente un abrazo, un saludo a nuestros compueblanos de San José de Ocoa. Bueno, en materia, entrando de una vez, aprovechando de la presencia de Guido Manuel para que nos dé su visión, qué opinas sobre este proceso electoral y si en función del resultado, pues tú esperabas esos números o esperabas otra cosa. Lo primero que yo pienso, para coincidir con Dioniso, hay que felicitar al pueblo dominicano. Nosotros que venimos de una situación tan difícil como la que hubo el pasado 16 de febrero y posteriormente las aguas se caldearon mucho. Uno no sabía si el ambiente, el clima de opinión pública estaba preparado para unas elecciones que se celebraron de manera tan, digamos, organizada. Hasta ahora no se ha impugnado ni siquiera un solo colegio electoral. O sea que parece ser que hubo niveles de transparencia. Además de eso, sobre todo el civismo que la población presentó, yo pienso que eso hay que felicitarlo y reconocerlo perfectamente. Debo decirte, en el tema de los resultados, hay muchas cosas que a mí no me... Decía Doña Consuelo que ella esperaba esos resultados, pero a la inversa. Se dio a la inversa. No, de acuerdo a si era Doña Consuelo. No, hay que cambiar el examen. Yo pienso que hay que dividirlo en dos para uno poder ser objetivo. Primero, es probable, es probable. Yo nunca pensé quizás un 60%. Ahora yo sí estaba convencido de que antes del 16 de febrero el PLD podía conquistar el 55% de las posiciones antes del 16. Ahora, todo el mundo sabe que quien más salió afectado, yo lo escribí, dije que el PLD perdió la guerra de la percepción. A partir del 16, la oposición jugó un papel desde el punto de vista de la estrategia política brillante con esas manifestaciones. Y eso evidentemente motivó a que una gran parte de la población, el llamado voto silente, ¿verdad? Y también voto de cola, pues se movilizaron. Ayer, todo el que estuvo en la calle ayer haciendo un trabajo político, pues vio a mucha gente que regularmente no participa en los procesos electorales. Y hablo de la clase media, ¿verdad? Y sobre todo de esa clase media, todo el mundo sabe que está totalmente opuesta al PLD. Entonces, para mí ahora, aunque hay algunas sorpresas, sí, de verdad que hay algunas, muy mínimas, pero yo esperaba, por ejemplo, lo que pasó con el PRD, es una cosa que era evidente, ¿verdad? De hecho, pienso que el PLD cometió un gran error en hacer esa alianza de volverle a entregar todas esas alcaldías al PRD, porque yo lo decía, bueno, por ejemplo, yo entrevistaba a un candidato del PRM la semana pasada y le decía, mira, yo sé que ustedes no son aguacateros, pero ¿qué puede motivar a un PRDista a apoyar a los alcaldes del PRD si históricamente, las veces que han ido aliados, los PRDistas no cumplen con los acuerdos del PRD? Entonces, esa gente, evidentemente, le da una cosa como otra, que gane quien gane ahí. Entonces, para ganar esas alcaldías del PRD, un PRD totalmente debilitado, como salió a relucir ahora, necesitaban, evidentemente, que el PLD le apoyara para poder mantener esas 30 alcaldías. Manuel, pasadas las elecciones en el día de ayer, muy tempranas horas de la mañana, incluso desde anoche mismo, hemos visto a voces muy preponderantes del PLD, incluso al propio candidato presidencial, Gonzalo Castillo, que hace unos momentos ofreció un mensaje a la población en un discurso donde estaban los miembros de su equipo y parte de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, tratando de buscar un bajadero cómodo para la posición en la que ellos han quedado con los resultados de ayer. En una de esas es que 43 el PRM y 40 ellos, o sea, que fue prácticamente un empate. Esto, en términos políticos, esto es correcto manejar los resultados de estas elecciones en el día de ayer de esa forma para un PLD que la gente pensaba y que ellos mismos daban la percepción de que iban a ganar con un 70% las elecciones. Bueno, si veíamos unas declaraciones del propio ministro de la Presidencia la semana pasada, él decía que ganaban en el 70% de los municipios. Entonces, esto es correcto manejarlo de esta forma. Mire, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta que estamos en la era de la posverdad. Estas elecciones, y así se ha visto todo el proceso, quien maneje mejor la comunicación y sobre todo haga un ejercicio de posverdad más efectivo, yo pienso que va a ganar las elecciones. Entonces, desde el punto de vista estratégico, pienso que fue un desastre ver eso, porque, miren, Estados Unidos en su vida entera, en toda la historia, ha reconocido una sola derrota y la reconoció el presidente Kennedy. El presidente Kennedy dijo, las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Y yo reconozco, dice él, que lo que pasó en Bahía de Cochino es mi culpa. Esas derrotas no se reconocen, señores. ¿Cómo tú vas a poner al candidato presidencial a felicitar a la oposición y a reconocer, verdad, de manera implícita que el partido perdió? Es lo primero. Primero el eleccionario era para el presidente del partido. Si se iba a hacer, que no iba a hacerse. Y yo pienso que el PLD tiene que ser muy inteligente ahora. En la medida en que el PLD pueda jugar con el resultado de ahora de manera asertiva, eso le puede propiciar mantenerse en la carrera. Porque la percepción que hay generalizada es que ayer salió del escenario. Aún no sea así. Porque en términos cualitativos, evidentemente que sí, el PRM le dio digamos que una puntillada muy fuerte al PLD. Ahora, en términos cuantitativos, cuando tú mides los dos, como ellos lo están reflejando, evidentemente que hay un escenario todavía marcado de posibilidad de que el PLD pueda alcanzar la presidencia o pueda mantenerse en el poder. Ahora, ¿cuál es el elemento en el que ellos no están destacando? Primero, tú tienes que tomar en cuenta un punto de inflexión que no estaba en este escenario. Es el voto en el exterior. El voto en el exterior. Hablando un 6%. Que mayoritariamente es tan verso al PLD. Mira, te lo puedo decir porque yo hice un estudio el año pasado ahí. El exterior es enemigo enfermo del PLD. Y es natural, no solamente del PLD, es del gobierno de todo. El gobierno de todo. Esa inmigración. O sea, es que mire que es normal, señores. El que se va de su tierra, se va de su tierra por un resentimiento que tiene en su país. Y no tiene bon hogar, no tiene fundita. Se va buscando una vida mejor. Y además de eso, el modelo económico nuestro está sustentado gran parte de eso. En los hombros de esa gente. O sea, esa gente, han visto los gobiernos de turno. Está la casualidad que el PLD tiene 20 años, por eso ven al PLD. Como ellos se han convertido en una carga para nosotros. O sea, ellos nos ven a nosotros porque estamos montados en los hombros de ellos para salir adelante de sus familias. Que sin ellos, su familia no sale adelante en este país. Así es como se visualiza. 8 mil millones de dólares. Entonces, es evidente que por eso son enemigos. Además, otro elemento, mis señores, es que no se puede confundir en el PLD. Una cosa es la estructura partidaria y otra cosa es, y lo sabe el PLD perfectamente porque tiene las encuestas en las manos, la simpatía que Luis genera cuando lo miden a él. Luis sale por encima del PRM y lo sabe el PLD eso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú tienes un escenario de personas, un segmento, que no necesariamente ve a Luis con potencialidades como estadista. No lo ve, la gente lo sabe que no tiene eso. Ahora, la gente dice, bueno, entre una cosa y otra, yo prefiero a este individuo, que es el menos malo, quizás no tiene experiencia de Estado y por consiguiente también no tiene experiencia de las cosas que ellos señalan como malas. Entonces, por esa razón, cuando lo miden a él solo, él sale por encima del partido. Sucede lo contrario con el del PLD. Sí, sí. O sea, el único candidato que está por debajo de su propio partido es el candidato del PLD y eso es grave, en eso debería estar el PLD enfocado. Por eso pienso que ese ejercicio de ponerlo a él, primero decir cosas que ahí no debieron decirse, es lo primero. Además, una persona que no tiene manejo escénico. La retórica, hay una debilidad muy fuerte en el tema de la retórica, eso es fundamental para la política. Aquí está, aquí no parece una persona preparada para asumir esa responsabilidad. Más que preparada, yo lo que percibo es que no disfruta lo que está haciendo. Así es. Más que preparada es que no disfruta lo que él está comunicando. O sea, en su lenguaje corporal. Pero es que no puede, Mildred, no puede disfrutarlo. No, no, no. Porque fíjate que no sabe leer. Porque no, no. Cuando tú, aunque tú no sepas leer algo, pero tú estás cómodo en lo que haces, tú comunicas eso. Es un tema de que él no está alineado en términos de integrado, o sea, no se puede ser coherente porque su emocionalidad, su verbalidad y corporalidad están en choque. Eso es lo que pasa cuando Gonzalo está hablando. No se siente cómodo en lo que va haciendo. Manuel, porque el tiempo es breve, hablemos de la clase media PLD. Bueno, yo pienso que... Ese es bueno, mira, tú hablaste. El reto más importante, yo escribí hace un tiempo un artículo que se llama los tres desafíos del PLD y pienso que la juventud y la clase media son graves para el PLD porque es que la clase media, señores, miren, la clase media por naturaleza está en contra de los gobiernos de turno, sobre todo cuando se, cuando pasan tanto tiempo en el poder. ¿Por qué? Primero porque hay una lucha de espacio entre la clase alta y la clase media que ellos son los que más aportan al fisco, son los que tributan y entonces hay una lucha de que la clase media se ve que tiene 20 años tributando, fajado y no logra convertirse en una clase social mayoritaria más de mayor poder. Pero, tú tienes un segmento, las capas bajas que no pagan nada, que se roban la luz, que se roban el agua y que la sustenta es la clase media, la clase trabajadora. pero ven acá, yo tengo que cargar con todo y es esta gente lo culpable de eso. Así ven al PLD y el tema de la juventud, señores, fíjense nada más la diferencia hay que ser autocrítico. Manuel. Señores, el presidente del PRM tiene 38 años, llegó con 35 ahí y el del PLD tiene 70. Manuel. ¿Cómo ustedes creen que van a conectar con ese segmento 42% señores? Es la juventud que va a votar en estas elecciones. Yo solo me gustaría que Manuel, que Manuel, por mi parte, me vea con nosotros aquí este videíto y él nos diga qué piensa de eso. Vamos a ver si Esmilda no tiene a Adelie Erasmus. Esmilda, si tú no tienes a Adelie Erasmus. Yo le voy a decir dos o tres lugares donde yo creo que el PLD gana sin dificultad. Va a ganar Luis Alberto en Santo Domingo Este. Va a ganar Francisco Peña en Santo Domingo Oeste. Va a ganar Domingo Contreras en el Distrito Nacional. El PLD va a preservar el 100% de las sindicaturas que tiene y va a ampliar su cantidad de síndicos. Va a ganar la hija de Amable en Higüey Karina Aristi es la síndico de Higüey va a seguir ahí. No se equivoquen. Va en... Él tiene la bola de cutuca como la bola de cartuca. Si él leyera esta... Sin comentario. Manuel, sin comentario. Analízame tú. Señores, miren, aquí hay mucha gente que juega con la ignorancia de la gente. No pongan a su pensada. O sea, pronóstico de personas que tienen sus intereses. Sí, sí, sí. Viviendo de la ignorancia. Viviendo de la ignorancia. No, porque de lado y lado se dicen cosas también. Manuel, miren, señores, miren, 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 señores, en términos real, en términos real, desde el punto de vista de la estructura partidaria y de un trabajo que ha hecho, que hizo, la única sorpresa en lo que él dijo ahí para mí es Domingo Contreras. O sea, todo el mundo sabe, señores, que no existía posibilidad alguna de que Luis Alberto le ganara a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez se convirtió, aunque yo no sé. Pero los peleadistas no sabían eso. Pero claro que sí que lo sabían, señores, todo el mundo lo sabía. Los peleadistas no sabían eso. Todo el mundo lo sabía. Lo que quizás no esperaban es que fuera tan holgada la ventaja, eso quizás no lo esperaban, pero todo el mundo sabe que Manuel Jiménez le llevaba 15 puntos a Luis Alberto en las encuestas. Miren, yo entrevisté casualmente la semana pasada, yo estaba entrevistando a Andúja al señor. Había muchos comunicadores entonces hablándole mentiras al pueblo. Pero hay un tema, en ese tema de Luis Alberto. El pelea le gusta eso, señores, pero está alimentado de eso. Hay un aspecto, en el caso de Luis Alberto como candidato, siento que no lo mostraron a él. Quisieron hacer una dupla de Juan de los Santos, hasta la forma de la camisa, los gestos. Tú me preguntas, ¿qué pensaba Luis Alberto sobre un tema en específico que yo no te puedo decir? De hecho, señores, cuando Luis Alberto ganó, la fotografía que subió dando las gracias fue en la tumba de Juan de los Santos. Sí. O sea, era una cosa, era una cosa que tú dices, pero ven acá, ¿por qué me está vendiendo algo que fue exitoso, que fue modelo político de éxito, pero que ya pasó? Estirando el voto emotivo. Yo estuve de aquel lado, la semana pasada estuve de aquel lado y cuando vi una pobre mata llena de afiches de ese señor, yo dije, bueno, esto está feo. Sí, señores. La dupla, perdón, Gonzalo, tu compadre no, vaya usted, vaya usted. Yo simplemente lo que quería a propósito de que ya las presidenciales están a unos dos meses tomando en cuenta estos resultados que el PLD apostaba, ¿verdad? A ser exitoso ahora en estas municipales para usarlo como trampolín a la presidencial. ¿Cómo puede revertir esta situación? Hay chance de hacerlo en ese periodo de tiempo. Hay un amigo de ustedes que dice, atención cachicha, ¿ustedes lo conocen? Miren, señores, yo hice un comentario esta mañana respecto a eso, bastante incómodo. Miren, no hay espacio para áulicos en este momento, no hay espacio para esos análisis que se hacen de gente que vive pegando bolsillos a la medida. No hay espacio para eso, señores. Miren, la verdad es que están encendidas las redes con ese comentario y lo quiero reiterar aquí de este espacio, que tiene una amplia audiencia. Miren, solo le quedan tres posibilidades al PLD de conquistar la presidencia, solo tres. A ver. Primero. El primer escenario que debe entender el PLD es que debe dar respuesta clara de que lo que la población le dijo ayer con su voto, ellos lo están entendiendo. Hoy, antes de eso, yo dije esta mañana que lo primero que debe pasar es, miren, David Cameron comprometió su palabra en Inglaterra con el Brexit, ¿verdad? Y dijo que si perdía, se iba. Perdió y renunció. Mariano Rajoy fue sometido, ¿verdad?, con una moción, lo quitaron y él renunció también. Albert Rivera, siendo uno de los líderes más importantes de España, en el partido cayó una debacle como la que cayó el PLD, renunció hasta de la política. Lo mismo hizo Teresa May cuando vio que no existía posibilidad de un acuerdo. Entonces, yo pienso que en el día de hoy lo primero que debió pasar es que Juan Temísto Clemontás presentara su renuncia como presidente del partido. Eso fue lo primero que debió pasar en el PLD hoy para que mandaran un mensaje de que ellos están actuando conforme a los criterios que la población está exigiendo. Es lo primero. Segundo, señores, miren, no hay espacio para resentimiento, no hay espacio para club de amigos, ni hay espacio para lo que yo quiera en política. En política se hace lo que conviene. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que sentarse con Leonel Fernández en el escenario que sea. Eso te iba a decir. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández desde tu óptica? Ellos tienen que entender. No va a haber acuerdo entre Leonel y el PLD. Tiene que haberlo. No creo. Tiene que haberlo. Tienen que quedar las condiciones para eso porque de lo contrario, yo dije esta mañana, si eso no pasa, le va a pasar como le pasó a Enrique VIII o de Inglaterra. Con todos los recursos del mundo no se pudo curar de la enfermedad. Murió. Y lo otro es, señores, y quiero ser muy respetuoso en esto, lo dije esta mañana a un compañero valioso, un compañero que aporta mucho, que ha aportado a muchos diputados, a muchos alcaldes, lo ha ayudado a que lleguen a esa posición. Ahora, yo pienso que por el bien del partido, Gonzalo Castillo debe presentar su renuncia como candidato presidencial. Lo dije esta mañana y eso ha encendido las redes para que ustedes lo sepan y yo con mucho respeto, Gonzalo es un compañero valioso, hombre, trabajador y decente. Ahora, él sabe perfectamente que la candidatura de él está teniendo serios problemas. Entonces, en política, repito, no se hace lo que uno quiere. Fíjense que le está hablando a una persona que apoyó a Gonzalo el 6 de octubre y que lo ha seguido apoyando. O sea, pero independientemente de eso, yo estoy consciente de que sé que esa candidatura arrastra. Gonzalo inclusive está siendo una víctima, señores. O sea, cualquier candidato que estuviera corriendo en este momento por el PLD, aún fuera Leonel, aún fuera Danilo, la llevaba difícil, señores, con la situación que está viviendo el PLD. Vamos a estar claros. O sea, hay un tema de cansancio natural, 20 años que tiene el PLD en el poder, con muchas reivindicaciones sociales que el pueblo ha estado exigiendo que no se le ha dado cumplimiento todavía. Y eso hay que entenderlo. No es que Gonzalo es malo como mucha gente lo quiere poner, es que simplemente el momento de un político es el que decide, el hombre es él y sus circunstancias, si no es la política. Yo he dicho, Gonzalo debe presentar su renuncia como candidato y todo el mundo sabe que hay otros candidatos. De seguir Gonzalo pudiese... Con mayor simpatía que él. Y tomando en cuenta también el tema ya que se inscribió ante la Junta. Por eso digo, él debe renunciar él. Ya si no, si no renuncia no lo pueden sustituir. ¿Qué es lo que debe hacer? Si no renuncia no lo pueden sustituir. Sería sentarse con la Junta a ver de qué forma tú lo sustituyes que te habiliten un espacio para eso. No, no, si él renuncia el PLD lo puede sustituir. sin ningún problema. El organismo lo que tiene que hacer es cogerlo. No lo pueden sustituir sin él renunciar porque ya lo está inscribiendo oficialmente. ¿Qué pasaría si él no renuncia? De seguir cómo van las cosas. ¿Leonel Fernández podría remontar la popularidad que tiene Gonzalo? Mira, en el caso de Leonel de verdad que Leonel yo pienso como figura. Leonel es un hombre... Señores, yo no apoyo a Leonel Fernández pero yo no puedo ser mezquino. Leonel Fernández es un hombre que tiene un liderazgo consolidado, señores. Fíjense, yo he dicho, Leonel Fernández tiene un liderazgo que resulta... Bueno, se puede hacer una tesis de liderazgo de Leonel Fernández porque tú sabes lo que es una... Señores, la gente sigue a otro cuando ve opción de poder. Tú tienes una persona que tiene ocho años fuera del poder que ha recibido todos los embates posibles que no ha recibido. Yo creo Peña Gómez solamente. Fue tan maltratado y este hombre se le ha hecho de todo, se le vinculó con un narcotraficante. Señores, y la gente que tiene a Leonel al lado de él es capaz de matar a otro por Leonel. Solo un liderazgo consolidado con esa característica puede tener... Yo conozco personas brillantes, señores, al lado de Leonel. Gente brillante, de verdad. Que cualquier equipo lo quisiera tener al lado y es capaz de cualquier cosa por defender a Leonel. Entonces, un liderazgo como ese, tú no puedes extraerte de esa realidad. Por eso yo digo, no hay espacio para resentimiento. Yo dije que lo único que salva al PLD es hacer un matrimonio de ricos. Bueno. No hay que amarse, pero los intereses nos unen. Brevemente, un segundo, Margarita. Margarita, yo pienso... Margarita Sedeño, yo no sé si decide Fernández, pero Margarita Sedeño. Margarita Sedeño. Yo tampoco diría de Fernández. Margarita Sedeño. Margarita Sedeño, sin duda, señores, miren, es el liderazgo femenino más importante que hay en el país. Margarita tiene una simpatía increíble. Claro, se ha visto un poco maltratada esa simpatía con las decisiones que ella ha estado tomando. Hay que decirlo con sinceridad. A mucha gente aquí que priva de más conservador que otra cosa, no le ha gustado mucho verla ya separada de su esposo. No le ha gustado mucho, ¿no? Ella, señora Sandra Torres, se divorció de su esposo, Álvaro Colón. Y dijo, me divorcio de mi esposo para casarme con el pueblo. Como treto. Claro, pero uno no sabe. Eso le costó a ellos la gran cantidad. Yo he dicho que mucha gente que critica a Margarita ni siquiera se ha detenido a pensar si es una estrategia de apos, eso que ellos han diseñado. Nadie sabe eso. Y la gente ha maltratado a esa señora de manera profusa. Menos el Jelena que le dijo que iba a trabajar para que ella vuelva a ser primera dama. Margarita le dijo que amable de su parte. Yo pienso inclusive que si Margarita se convirtiera en la candidata del PLD oficialmente, el escenario pudiera cambiar de manera importante, de verdad, un cambio importante generaría a Margarita como candidata. Manuel, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Se acabó el día. En este tribunal de la tarde vamos a un contacto para retornar ya con los finales de este espacio con Cristian Rojas.